Estoy muy contento de compartirles cómo fue la sexta versión de Salento Trail. Entre las novedades este año tuvimos dos días de feria deportiva y entrega de kits. Tuvimos también nuevas rutas en todas sus distancias, donde la prioridad fue la diversión y el paisaje, y todas las rutas pasaban por la Reserva Santa Rita. Eso significa que íbamos a pasar por puentes, quebradas y hasta cuevas. Espero disfruten el video contado desde adentro. Esta fue mi segunda vez participando en 21K en Salento Trail. Este será el podio de 10K de hombres y 10K de mujeres. Usted va a esperar 42, ¿cierto? Muchos éxitos. Nosotros vamos a luchar por el podio. Llevo el maratonista. Estiran los brazos a Santi, vamos a transmitirle toda nuestra energía. Que le vaya súper bien. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. ¡Santi! 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 El primer perrito de 42 ¡Buenas, Jonathan! ¡Eso, Julián con todas! ¡Buenas, William! La primera mujer de 42 ¡Buenas, Santi! ¡Regulando, regulando! ¡Buenas! Poyito Leo que se va a inaugurar en su primera carrera montaña en 21K Su primera es 21K en montaña Ahora sí, un abrazo para los dos ¡Eliseo, Eliseo también! 21K en montaña ¡Eso, eso! ¡Abrazo, abrazo! ¡Eso, eh, 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 eh! ¡Abrazo nos fuimos! Vamos a iniciar 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 1, there! No, no, no la convence ¡3, 2, 1, y... ¡Vamos! 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 ¡Venga! Estamos nuevamente a subir. ¡Santra! ¡Venga! Me encontré con una de las duras de las mujeres. ¡Bien, bien! ¡Qué inicio! Sí. Salento al fondo. Empecemos el sendero. Salimos nuevamente a mirador de Salento. Ahora sí, hacia Okia. ¡Eso! ¡Vamos! Tengo una roca en el camino. Voy a atravesar. Malosica, acá ya está tubería. Listo, bajamos de Salento a Okia. Ya estamos en la parte más baja de la ruta. A unos 1.100 de altura. Y casi vamos a la Santa Rita. ¡Uy! Una chica acá. ¿De qué irás? En el Top 10 seguro. No sé. No sé. Pero voy. En el sentimiento. Acá es la agüita. Con Boquilla ya iniciamos un ascenso de 11 kilómetros. De mera subida. Guardar pierna. ¿Correr o a caminar? Pero vamos a ver. ¿Esto te ha gustado? Sí. ¿Cómo se llama? Nicolás. Entrevisté al medio de la subida. Que me doy bien después. ¿Móquinas? ¿Qué tal? Dice Jorge Cortex. Fuerte, fuerte. ¿Está bien? Sí. ¿De dónde eres? Eh... Manizares. Manizares. ¿Tu nombre? Valentina. Valentina. Ya acabaste en el video. Una de las mujeres fuertes de 21. Llega como va a Santa Rita. Una de las partes más bonitas de la ruta. Nada así. Desde el pie a la derecha. No hay que ir a morir todavía. ¡Vamos! Sí. Seguida izquierda izquierda. Y pisando con cuidado. a ver si no se ve nada miedoso un fotógrafo en la cueva a la derecha se viene la montaña más alta de Santa Rita y ahí en los de 21 seguimos subiendo los de IS-42 se hacen todo el recorrido en Santa Rita a ver lo que se viene y felicitaciones amigos para quererlo y apreciarlo muchísimo Dios los bendiga buena suerte con ese ánimo cualquiera se motiva por acá este es el desvío de 21 nosotros ni en la mitad de la subida este perfumero pego el trocón estamos en unos puntos más altos de la carrera ahorita bajamos y volvemos a subir al llegar a otros dos puntos más altos y mero descenso que belleza el lugar vamos a 10 kilómetros 1 hora 26 estoy contento porque creo que se va a mejorar fácil el tiempo del año pasado que fue como 4 horas y media y no hay calambre si esperando mucho esta vez no va a parar tanto pero estoy triste porque tengo un dolor pequeño en la rodilla lo significa que no puedo acelerar mucho en las bajadas me toca mantener un ritmo así controlado pero el tiempo es que lo supero lo supero Oscar como vamos tu conoces bien esto si yo he visto en instagram si el descenso lo hicimos entonces quiero guardar piernas para poder trocar en el descenso al menos y caminar pero va a falta subida creo que si ahorita bajamos tropeados y subimos a la segunda montaña que es la más alta y ahí si la última subida ya es llegando a Salento unos 500 metros de una pared bien empinada vamos quien viene por ahí donde viene? de Bogotá Bogotá con nombre como es? yo mi Gilardo Alejandro como va la ruta hasta ahora? bien chavisima super buena que la disfrute vamos muchachos vamos y si nuevamente alcanzo aquí la dura de las chicas ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? guardando rodillas este juego creo que la primera de las mujeres y estemos en mente si acá tenga pulmones para pasar corriendo prefiero guardar piernas para el resto descenso que falta ahorita si viene un descenso pesado unos 4 kilómetros ahí hacia abajo sin parar necesito tener buenas rodillas para eso por acá me está doliendo un poco empiezo empiezo a bajar suave vamos a ver bien ahí se prendo a Carlos desalento está jugando de local un poco me va jalando un ratico coronamos el punto más alto de la carrera entre 300 de altura ahora si es sendero y para abajo ya subida difícil ya la pasamos sigue sigue el mero descenso y el remate son 500 metros no más entonces lo seguimos gateando y listo a ella se le pueden pasar en subida y en descenso le deja pasar 4 kilómetros de solo bajo si solo bajo 4 kilómetros de solo bajo bien hecho síganme si si señores acá se nos nubló y obviamente que no colocan cintas porque no debería poder ver las otras cintas sigan el caminito y y y acá se pueden perder muchos si vieron el riel acá estaba totalmente despejado la otra vez que iba un súper bonito paisaje pero era todo nula llegamos a otra finca otro punto de abastecimiento pereza que va a subir ahí vaya la ciclropia con el tronis bien 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 queda mano va de número 19 acá va diciembre esto es mi aguita mantarina bien acuita le da un aguita un tulche un tulche también sabe borromeo este ya muchas gracias bien Bueno, bueno, bienvenida. Buena idea. Yo ya no estaba en segunda de las mujeres. Piñita, nanito. Las partes complicadas de la ruta. Esto es el sendero para nosotros. Aquí nos topamos con los bebidas. Están haciendo el camino del indio. Ya acabamos el descenso fuerte. Sigue llegar hasta la subida del Mirador de Salento. Unos 500 metros de un potrero. Bravísimo. Y ya está. Me encontré por acá con los de 10. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Van a quedar cada poquito. ¿Qué tal la ruta? Muy bien. Difícil, fácil. Está bien. Difícil, pero ahí vamos. Venga, ya casi. Vamos a la derecha con peado. ¿Listo? Gracias. Aquí estás pegando la pared. Sí. Ya pese ahí, ya el último tramo. Coronamos. Sí, sí, sí. Te puedo parar a vomitar. ¡Tú! Venga. Lina por ahí alentándome. A ver, vamos. Te voy a meter el dedo. Confesiones de la montaña, eh. Uno terminó odiando a los organizadores de Salento. A la pared. La gente no lo deja a uno seguir por acá y lo obliga a subir. No hay nada. No hay nada. Controla. Vean esto. Otro punto de asustamiento. Pero sigamos. Eso. Disfruta el paisaje. Bien. Vamos a andar. Vale, traerlos. Vale, que esto es la última, no más. No. No coronaron. Acabamos la loma, acá estamos la pared. Estuve ahí. Estuve aquí que miré en calambres pero… es horrible. Aquí voy viendo sufrimiento a los de diez. yo vengo sufriendo desde el 20 kilómetros de encima que estoy sufriendo esto para los chiquitos no es apto Cruz Roja por acá, muchas gracias chicos miren todos para abajo, voy a alargar una ruta gracias, gracias uy calambre, exagere último kilómetro y coronamos ya voy en las últimas ay mi amor avanza, avanza bien vamos, muy bien ven que ven bien ¿cómo vas? callada ¿tú cómo estás? bien, con intento de calambres pero ya, para remate muy bien mi amor y dale que ya coronamos espero la meta vamos, vamos, vamos vamos, vamos viene Lina vamos, vamos vamos, vamos, vamos uno, uno viene Lina, viene Lina listo, acabo de esperar a Lina para rematar con ella el pavo de 10 señores, se logró se mejoró el tiempo del año pasado y se mejoró el remate matando acá juntos el pavo de 10 vamos, vamos bien, bien, bien felicitaciones a toda la grupeta solidaria con los suyos y usted termina ¿cómo está Lina? ¡Fuerte! 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 nos vemos ya muchos con los calambres con el esfuerzo extra ese poquito más de energía que le va a ocurrir toda la vida ¡Fuerte! 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 ¡Buenas! 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 ¡Vámonos! ¡Nos dejó! ¡Nos dejó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salparitos! ¡Salparitos de los señores! ¡Gol! 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 ¡P physio mía! ¡Vamos! ¡ nieto! ¡Nos dejó del escritor Ella se ganó la maratón este año de la vida. En primer lugar, Estefanía Luna, de Salento Sindero. Harold Cerquera. Primero lo presento, el creador acá de Salento 3, uno de los organizadores. Resumen de la jornada, como nos puede, como nos siente. Felices, felices con el evento, con las rutas, con la marcación, con la señalización, con la hidratación. Todo el mundo muy feliz de haber estado acá. Las medallas, la logística. Estamos muy felices, muy tranquilos de que los corredores hayan llegado y hayan encontrado un evento de esta magnitud. Con el pueblo nos fundimos para que contaran cultura, folclor, mercado campesino. Esta es la idea, mezclar camas, el deporte con la comunidad. Esto, Mauro, muchas gracias. Nos vemos el próximo año.